¿Por qué la colaboración de Identity V con The Premise Neverland es la peor del juego? Cuando se anunció esta colaboración, me encantó la idea, ya que la temática de este anime combina muy bien con el juego y había muchas ideas que se podían utilizar. Pero con sorpresa, vi convertirse esta emoción en desilusión. Pero, ¿cómo empezar? Si hay muchos problemas en las skins de esta colaboración, la principal creo que es el tema estético. Identity Sabe Hacer Skins muestra de esto es la colaboración de Jan Jito con Toumi y Picture Woman, que son bellísimas a la vez que aterradoras. Pero ahora comparemos la skin de Tommy con Isabela. Ambas son de rango S, ambas son de Hunters femeninas y son formas humanas, sin embargo la diferencia es brutal, ya que Tommy es hermosa y la de Isabela, pues bueno, al menos tiene efectos. La cara de Isabela es sumamente extraña, pareciera que está usando una máscara de látex, ya que casi no tiene gesticulaciones y su movimiento es antinatural. Para que se entienda un poco más podemos comparar como gesticula Tommy a Isabela. Otro problema, son los efectos de Isabela, tiene varios y son muy llamativos, pero algo que es muy distintivo de ella y se representa muy bien en el anime, es la canción que tararea, por lo que, es triste ver como no lo tenía, digo tenía porque acaban de implementarlo, entre comillas, al juego. Pues solo se escucha un poco en la sala de espera y no está agregado adentro de las partidas. Esto no es imposible de hacer, ya que skins como la de Monokuma tiene líneas de voz que hacen que su skin valga la pena. La segunda skin S de la colaboración es muy gica. Me gustó mucho su concepto y fue una sorpresa que fuera para la entomóloga. Pero le faltaron algunos detalles y efectos que la hagan parecer que sí es una skin S. En primer lugar su enjambre es el que tiene la entomóloga de serie lo cual la hace parecer muy sencilla. También suelta sus trenzas cuando se acaba su enjambre, pero este efecto es difícil de observar por lo que se debería poder elegir cuando verlo. Pero mira el lado bueno, al menos los grafitis cambian de color cuando se acerca. Por último, la skin más fea a mi criterio. Esta es la del fotógrafo Peter Rattrick. Desde el póster promocional ya se veía algo raro, pero ya en el juego mis sospechas se hicieron realidad. Simplemente es amorfo, su cabeza es gigante, pareciera que el fotógrafo está usando una máscara tétrica. En fin, tal vez estoy siendo muy criticona, pero es importante señalar esto, pues las skins aunque nos pueden salir con mucha suerte, hay personas que gastan cientos de dólares en una skin tan fea o simplona. Debemos de exigir mejores productos o NITI se empezará a bajar la calidad de sus colaboraciones. Esta madre ya pasó de moda. ¿Por qué me vienes a regalar tus pendejos? O sea, si ya no lo quieres, ¿por qué me lo vienes a tirar a mí? No te lo vienes. No, es que yo no quiero tus porquerías, nada más para eso me invitas. No, es que si yo... No, no, no lo quiero. No lo quieres. No, o sea, si me pudiste a... Cingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. No necesito tus lástimas, ¿eh? Pero vea, 256... No, a mí me vale, vea esto, a mí me vale. O sea, yo no voy a montar tus cingaderas aquí, ¿eh? O sea, no, no, mi madre, es que además... Ya me tiraste mi lente, ya me...